La voz de los protagonistas, contacto telefónico. José Ángel, gracias por estar con nosotros vía telefónica y por conversar sobre todo con el público de contextos atento a lo que ustedes los candidatos les compartan en relación a a la visión que tienen y a los porqués son candidatos y para qué quieren ser funcionarios de este nivel como por ejemplo tú que quieres ser gobernador de Coahuila. Bienvenido, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Sí, muchas gracias Marcela, buenos días, saludos a todo el auditorio, pues aquí a la orden, aquí estamos jalando y recorriendo el estado, pidiéndoles el apoyo y el voto a todos los ciudadanos de Coahuila. José Ángel, desde que tú fuiste presidente municipal, tú externaste tu intención de ser gobernador de Coahuila, es más, hay quienes hacen el análisis de que te ocupaste demasiado por buscar la candidatura y eso hizo que tu gobierno municipal tuviera este muchos puntos débiles. ¿Tú estás de acuerdo con esta apreciación? No, no, para nada, para nada, nunca. Yo lo que hice fue trabajar por el bien de los coahuilenses y y por sobre todo por los de Torreón, obviamente estaba de alcalde y este pues lo que estuve haciendo fue pensar en que mi resultado de lo que yo hiciera en Torreón pues me daría la posibilidad de de ir por otro cargo y la verdad es que tampoco si no se daba o si se daba no me interesaba. O sea, yo no soy ambicioso por por buscar un cargo, yo creo que aquí se trata de ir a buscarlo porque se necesita poner en orden las cosas, tales como este pues están sucediendo el día de hoy, hay que hay que realmente trabajar por el bien de los coahuilenses y sobre todo cumplirle a los ciudadanos sus demandas de pues de tanto hartazgo que tienen hoy en día. O sea, no se trata de un capricho. Para nada, o sea, para nada, esto se trata de de un deber, de un deber de ciudadano de ir para este ir por por buscar lo que lo que los ciudadanos estamos queriendo, ¿No? No queremos un queremos un gobierno honesto y no lo tenemos, queremos que ya no haya corrupción, y pues sigue la corrupción, imagínate, si si después te llevaron treinta y seis mil millones entre la deuda y el saqueo que hicieron, pues cuánto no se estarán llevando ahorita, pues yo le digo a la gente, oigan, entonces, pues yo en tu tienda, pues me puedo robar todo lo que tienes aquí, y mañana vuelvo y te saqueo, y no me dices nada. Digo, pues entonces, ¿Qué es lo mismo que están haciendo los Moreira allá en en Salpillo? Entonces, pues, como deber, este, ciudadano. Ajá. Los empresarios. José Ángel, ¿Qué te llevó al PAN en su momento, y qué hizo que salieras del PAN y ahora esté representando al PT? Bueno, pues en su momento era otra historia, ¿No? O sea, había otra manera de de pensar y de actuar dentro del PAN, y eso fue lo que en su momento me llamó la atención, traíamos, yo era muy muy idealista, sigo siendo, pero esos ideales empezaron a a desquebrajar adentro del PAN, cuando estuve viendo cómo buscaban sus propios intereses, cómo se enriquecían, pues digo, está a la vista de todos lo que ha sucedido ahí, ahí, por ejemplo, el caso de de Memo, que y de Riquelme, que son alcaldes, o en este caso de Memo, que es del PAN, pues, su enriquecimiento es inexplicable, todos lo sabemos, él hizo su riqueza después de ser alcalde, no antes de ser alcalde, él nunca había trabajado, ha vivido de nuestros impuestos todo el tiempo, entonces tú dices, oye, si este líder es el que encabeza el movimiento en Coahuila, pues te estoy haciendo aquí, yo no comparto la corrupción, yo no traiciono a los ciudadanos, mejor los dejo, y si como ellos ya se parecen más al presidente, pues yo no tengo nada que hacer aquí. Y y entonces, por eso sales, no sales porque no te dan oportunidad, o porque el el grupo en el poder dentro del Partido de Acción Nacional no te incluía. No, para nada, o sea, o este volvemos a lo mismo, no estoy buscando este un capricho, no estoy, no soy ambicioso, lo que estoy buscando es el bien de los coahuilentes, pero si ya no tienen el PAN, los ideales de abanderar las causas ciudadanas, pues ya no estábamos viendo los ejemplos de de que las asociaciones civiles estaban en causas, este tomando las banderas de reclamos hacia los gobiernos, y el partido pues nunca este se aparecía, entonces pues bueno, eso ya me me orilló pues a a decidir que me retirara, y me retiré desde hace mucho tiempo, así que nadie puede decir que me me retiré porque no me dieron un hueso, además, ni lo necesito, yo soy empresario, tengo treinta años en el trabajo, ¿Sí? Y y y bueno, pues yo creo que que la gente sabe quién es quien y y va a valorar, yo pongo sobre la mesa todo lo que soy, todo lo que he trabajado dentro de la administración pública, y que me comparen, lo que esta será claramente una lucha entre tres exalcaldes, uno corrupto, otro comparsa, y nosotros que vamos como ciudadanos invitados por el PT. José Ángel, ¿Qué de lo que hiciste como alcalde avala tus pretensiones de ser el gobernador de Coahuila? Mira Marcela, yo creo que decirlo en lo personal no es lo más correcto, ya hubo una evaluación de un un organismo que se creó observatorio ciudadano en donde evaluaron mi administración contra la de Olmos y contra la de Riquelme, me imagino que con la de Memo no, porque no saben si si este si hay información, no sé, además, pues, la verdad es que que si la comparaban, pues no tiene nada que que hacer contra la de nosotros, porque ahí están los números, hablan de que en casi todos los renglones operamos con creces a Olmos y a Riquelme, entonces, pues, yo no soy, yo no lo hago el análisis, lo hicieron los ciudadanos, y ahí están, los vamos a presentar para decirle a la gente, miren, yo no soy el que digo, aquí está el resultado de un estudio de ciudadanos que se dio cuenta que hicimos en nuestro gobierno, porque en un momento, pues, por todo el problema de de mala percepción que hubo en en hasta a través de de todo el dinero que que soltó Moreira y que ha soltado este pues a través de medios de comunicación, no es el caso de ustedes, pero en muchos medios de comunicación se pues se arreglaba con el gobierno del estado, vamos a decir, y pues empezaban a golpearme y a desprestigiarme, y hoy en día los números me están dando la razón, y el tiempo me está dando la razón, quién es Moreira y quién es José Ángel Pérez. Tú tuviste una diferencia muy seria con Humberto Moreira, y esa esa diferencia tuvo que ver con una controversia constitucional que ustedes metieron y que hizo que que separaran la la obra pública del estado en en el municipio. ¿Te arrepientes de haber tomado esa decisión? ¿Fue un mal consejo de tu de tu equipo? No, para nada. Este, yo creo que era lo mejor que podíamos haber hecho si si Calderón y si Memo Anaya me hubieran hecho caso cuando les dije que teníamos esa controversia y teníamos agarrado a Moreira, pues este el otra historia hubiera hubiera este salido, ¿No? De todo esta este este problema que nos metió Humberto, ¿No? O sea, ese sí era un ambicioso, y yo lo conocí en lo personal, y siempre dijo voy por más, y voy por más, y y y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, entonces, pues, ahí está, o sea, dijo que iba a ser mejor el gobernador que que Flores Tapia, y sí, sí lo fue, pues más ratero que él, entonces, pues, sí lo superó, así como como lo que él él me comentó en su momento, entonces, digo, yo creo que este el tiempo está dando la razón a muchas cosas que yo dije. Ajá, y José Ángel, ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué traes bajo el brazo para ofrecerles a los coahuilenses? Bueno, pues primero poner en orden a Coahuila porque está todo desordenado, y en primer lugar iremos por y la investigación a profundidad sobre la deuda, sobre las empresas fantasmas, y también haremos este pues contacto con las los juicios que existen en Estados Unidos, o si en es el caso en España, pues tendremos que informarnos qué está pasando, quiénes están vinculados, y todos sabemos, pues, los involucrados, entonces, hermano, ya están saliendo a luz pública, que el barrio de Humberto Moreira está involucrado, y bueno, nosotros haremos todo lo que sea necesario para llegar a sus últimas consecuencias, y que definitivamente nuestra principal propuesta es cárcel a los corruptos que saquearon al Estado. Pero se dice fácil, pero, y y las denuncias están ahí metidas desde hace mucho tiempo, y nada más no ha habido cárcel, Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila, tiene una denuncia en Estados Unidos, pero en Coahuila no se le persigue. Es que decir esto de cárcel a los corruptos, se oye muy bien, pero en términos de práctica, ¿qué tan factible es conseguir un objetivo de esta naturaleza? Pues mira, todos estamos conscientes de que existe una tapadera, que se llama Rubén Moreira, que es el gobernador, que pues obviamente, a pesar de que se están peleando, y que yo ya no quiero a mi hermanito, y que no sé qué, pues nosotros los que lo conocemos, no le creemos nada, ni a Rubén, ni a Humberto, ¿sí? Al PRI no le creemos, porque ya estamos viendo lo que son, siempre andan inventando que son un nuevo PRI, que ahora viene un nuevo PRI, y luego ahí salen con que olvídense del desfalco que hacen los gobernadores, que este no lo que no piensen en eso, voten por ellos, por favor, hombre, pues ya, que no nos piquen los ojos, o sea, estamos cansados de la de veras con un hartazgo muy muy grande, todos los ciudadanos que ya queremos que esta corrupción pare, y que esta inseguridad pare, entonces digo, eso es lo que lo que realmente vamos a buscar en estas, este, en este nuevo gobierno, ¿no? Eso es lo que queremos. Ajá. José Ángel, has creado un personaje de ti mismo que estás tratando de emular al bronco, por ejemplo, porque, porque noto por, en en algo muy específico, que es el lenguaje que utilizas, donde, donde, pues eres, no, no precisamente eres muy amable, eres muy rudo con con tus expresiones. ¿Lo has hecho a propósito, o es algo que surja de ti? Mira, no, no, no soy para nada, este, comparable con el bronco, ¿sí? Porque él viene del PRI, yo estoy en otro partido, pero, este, la verdad es que, este, mi trabajo, lo hago, porque estoy molesto, y porque eso es lo que me dice la gente, y ya estamos, pues, muy hartos de todo lo que está pasando, ¿sí? Y si antes fui más mesurado, sí, efectivamente, traté de hacerlo cuando fui alcalde, pero hoy, ante todos estos problemas que tenemos, pues, no podemos estar a gusto, no podemos estar tranquilos, sin estar reclamando, sin estar evidenciando los problemas, entonces, obvio, sí, los enfrento, y estos tiranos, tienen que caer, no hay otra manera, o sea, no podemos estar sometidos a los, a los, a los gobiernos del estado, a que los ciudadanos hagamos lo que la familia Moreira quiere, o sea, están equivocados, ¿sí? Vamos por ellos, y vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias, y bueno, no seremos la tapadera, ni estaremos coludidos, como es el caso del PAN, ¿no? Donde se arregla con los gobernadores, le dan un fiesto tarial, ¿sí? Y, y bueno, pues, se colude con todas las obras que, que, que tuvo en su momento con Enrique Martínez, hablando de Guillermo Naya, ¿verdad? Y hacen un puente donde le meten millonadas, y se cae el puente, y el señor lo estaba supervisando, por favor, o sea, ¿qué, qué nos pasa? O sea, ¿por qué tenemos que dejar a esos políticos de siempre, este, gobernar, o sea, para afuera, que tienen que ir los dos. Bien, déjame preguntarte algo, José Ángel, ¿estás con una marca política perdedora en Coahuila? Digo, no recuerdo que haya ganado una sola elección. Sí, el PT, bueno, pues, viene de casi de defender, ¿no? Prácticamente, pero lo que te quiero decir es que nosotros estamos invitados como ciudadanos a participar, ¿sí? Y este, y ya el compromiso existe de que yo soy un ciudadano más, yo no traigo este, la intención de ahorita, en este momento, de ir a afiliarme al PT, o sea, estoy participando, estoy viendo cómo se mueve su partido, y bueno, pues, en su momento valoraré qué hacer, pero la verdad es que yo estoy, pues, en dado momento uniéndome al PT por un fin, que es buscar lo mejor para Coahuila. Se me presentó esa oportunidad porque todos sabemos que yo estaba buscando el camino de los independientes, no se me da por la cuestión de la salud y fallecimiento de mi esposa en su momento, y pues sucede exactamente en los días del registro, por eso no no puedo reclutarme como independiente, entonces, se me abre esta oportunidad con el PT, y es a donde, a donde, pues, me fui, ¿no? Ajá, y en este caso, entonces, el fin justifica a los medios. Afiliarte a un partido que probablemente, o mejor dicho, ser el representante de un partido, porque no estás afiliado, de un partido con el que ideológicamente, este, pues, está visto que no es tu línea, lo justifica en la medida en que tú quieres acabar con los corruptos, según nos has dicho. Pues mira, Coahuila está por encima de cualquier partido, ¿sí? Y por eso es que hoy en día, y siempre han gobernado las personas, ¿sí? Y creo que la gente sabe quién es José Ángel, y que está convencido de que las cosas van a cambiar en Coahuila, o sea, no vamos a ver este desmadre que está en Moreira, ni las comparsas que les hacen este el juego a que a jugar de la oposición y no hacen nada. Ajá. Eh, propuestas concretas, José Ángel, por lo menos, dinos cinco de estas propuestas que tienes para el gobierno de Coahuila. El centro de de del tecnológico, ¿verdad? Que va a ser para los chavos, o sea, les tengo la idea de crear esta esta réplica de del Silicon Valley en Coahuila, ¿sí? Para que también, pues, ellos tengan la posibilidad de desarrollarse. Sería también a través de una secretaría de 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 emprendedores, que es como la la manejaríamos, y pues obviamente atendida por un joven que lo represente, ¿sí? Este, además, hay que apoyarlo, estoy convencido que, por ejemplo, el que el caso del costo de del transporte, pues, es muy alto para los chavos, todos aquellos chavos que que batallan para el el transporte, les daremos el el transporte gratuito, ¿no? Entonces, pues, sí queremos apoyar la educación de los jóvenes para que realmente puedan salir adelante, Martela, y digo, esa es una parte, también estamos este buscando que la industria, pues, crezca en Coahuila, pero a través de de atraer inversiones como la aeroespacial, buscando y propiciándoles, pues, un gobierno confiable, honesto, transparente, y seguro. Entonces, por eso sí van a venir las empresas de mayor envergadura a Coahuila, porque van a van a ver en nosotros, pues, alguien confiable, seguro, y responsable, y que se van a sentir a gusto y tranquilos de de poder invertir en Coahuila. Ajá. ¿Y en materia de seguridad? En materia de seguridad, pues, hay que trabajar mucho porque pues todos sabemos los problemas graves que que hemos tenido, entonces, pues, ahí iremos por elevar altamente el perfil de los policías del estado, ¿Sí? Ese será lo lo uno de los principales problemas que que tenemos en en el estado, ¿Verdad? Que bueno, de los de los muchos que hay, pero este la seguridad para nosotros será clave y le pondremos demasiada atención para precisamente pues mejorar ese esquema de los policías. ¿Buscarás tener la mejor policía de del de los estados? Como pues mira. Como pretendiste tener la mejor policía en el norte de México, en Torreón. En su momento yo la quería, pero Humberto Moreira me la echó a perder, ¿Verdad? O sea, y Calderón también, o sea, los dos nos mandaron la bronca y se calentó la plaza de Torreón, ¿Verdad? Nos está ahí el el problema nosotros, pero no fue tan grave como lo que le sucedió, por ejemplo, a a Eduardo Olmos, ¿Verdad? Cuando él entró, le balasearon el TCM, le balasearon la Quinta Italia, le balasearon el ferry, le balasearon el tornado, le balasearon, o sea, este, las juanas, en fin, ¿Cuánta gente no murió, Marcela? Y además, todos esos enfrentamientos que se vivieron, ¿Por qué, este, por qué sucedieron? Porque definitivamente hubo alguien que permitió todo esto. Claro. Y que dejó que la delincuencia llegara a Coahuila, a Torreón, a Coahuila y a Torreón. Tengo preguntas del auditorio, no quiero dejarlas, este, sin respuesta, José Ángel, nada más te pido brevedad, ¿Cuál mecánica se utilizará para dar transporte gratuito a los jóvenes? ¿El transporte público no es de orden municipal? Bueno, mira, se les dará, o sea, buscaremos el esquema para podernos poner de acuerdo con los transportistas, y es el municipio, bueno, nosotros, a lo que le corresponde al municipio, estaremos en en combinación con los los concesionarios, para poderles a a otorgar eso, o a través de una tarjeta, en fin, buscaremos el mecanismo, pero que se les da, se les da. Bien, nunca te diste cuenta que la policía municipal estaba coludida con los Zetas, ni ni cuando balasearon, se balasearon contra federales, ¿No se te ocurrió? Pregunta Iván Medina. Pues mira, este, todos sabemos quiénes están vinculados con los delincuentes, que se pregunten si si los perfiles que hoy vamos de de candidatos a gobernador, a quienes se les ha relacionado más con la delincuencia. Entonces, está claro, si si llegaron, y los y los dejaron pasar, y no los tanto nos contaminaron la policía, pues óyeme, si el gobierno está en un descuido, por un lado y por otro, pues, digo, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero esto se pervirtió, ¿No? Y se y se degradó la policía, pero te digo, hoy estamos puestos para luchar, por tener la mejor policía. Nos quedamos con. Que le corresponda. Nos quedamos con esta idea y con el agradecimiento por haber estado con nosotros en contextos. Gracias a ti, Martela. Hasta luego.